Bienvenidos a la segunda sesión informativa de la Escuela Normal de CUT Universidad de Tijuana. En este caso abordaremos el tema La Escuela Normal CUT en tiempos de pandemia. Contaremos con la participación académica del maestro Gerardo Najar Fuentes, con la tutora Adriana López, compartiendo su experiencia como docente y tutora, será la maestra Brenda Vallejo Peña y, por supuesto, está con nosotros el director Juan Esteban Rubio Paredes. Cabe mencionar que nuestros docentes cuentan con estudios de posgrado. También se encuentran algunos estudiantes sobresalientes de la Normal CUT para platicarnos cómo han llevado sus actividades académicas en estos tiempos tan complicados. De segundo semestre, cursando la licenciatura en educación primaria, tenemos a Jorge Gaxiola. De cuarto semestre, contamos con la participación de Miranda de Jesús García, y de sexto, la alumna Herándi Cortés. De manera arbitraria, está la licenciada Diana Castro del Departamento de Admisiones. De antemano, agradecemos a las personas que nos acompañan a través de Facebook. Si tienen alguna duda o comentario referente a la Escuela Normal de CUT, la pueden depositar en la bandeja de comentarios. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta sesión. Comenzamos con la participación del docente Gerardo Najar. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por tu presentación. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de la Escuela Normal CUT Universidad en tiempos de pandemia. Pues, ¿qué les puedo platicar? Ha sido esta situación de la pandemia una experiencia, pues, ciertamente académica, pero también en algún momento ha sido alegre, en algunos momentos muy triste, por supuesto, por situaciones que hemos vivido aquí en la escuela, con alumnos y con docentes también. Ha sido conmovedora la experiencia, muy formativa, llena de aprendizajes. Sobre todo esos aprendizajes han sido en la parte tecnológica, en la parte de las TICs, que nos hemos enriquecido mucho, sobre todo los que no sabíamos de esas formas. Yo, pues, básicamente voy a hacer un recuento, un recuento así rápido de lo que ha sido la pandemia y cómo ha sido nuestra vida académica en la normal del CUT. Y les puedo compartir que, pues, todo inició, ustedes bien saben, en marzo de 2020. Y a partir de ese momento, pues, hubo mucha incertidumbre de que qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a hacer todo esto. Y no hubo más que empezar a trabajar con los medios que teníamos. En ese entonces, pues, no trabajamos con video, porque nos agarró así de rápido. Y empezamos a trabajar con grupos de WhatsApp y a través de correo electrónico. En los grupos de WhatsApp trabajamos con grupos que creamos y también estuvimos atendiendo a los chicos y a las chicas de la normal a través del WhatsApp personal y correo electrónico personal. Al final del semestre del 2020, empezamos a trabajar con sesiones a través... Yo, por ejemplo, se nos dio la oportunidad de trabajar de otra manera y yo empecé a trabajar con Zoom, con los grupos que atendía. Esto fue a finales del semestre, en mayo y junio. Durante el ciclo escolar 2020, 2021, las clases fueron a través de varias plataformas y también del sistema de video de Meet y de Zoom. Se nos dio la oportunidad a los maestros de elegir. Yo seguí trabajando con Zoom con los estudiantes y correo electrónico y también por WhatsApp. Ya más hubo más participación, fue más personal la experiencia, porque veíamos a nuestros estudiantes a través de las videollamadas. Había preguntas y respuestas, había sesiones de trabajo, se podía exponer. Entonces, fue una experiencia nueva e innovadora, pero dentro de todo lo que comenté en un principio. También trabajamos con la plataforma de Chamilo. A partir del ciclo escolar 2021-2022, que es el actual semestre, iniciamos a trabajar en el CUT Universidad, en la normal y también en todo lo que es el CUT Universidad por la plataforma Teams, que por cierto, muy completa. En ella, en esta plataforma, pues podemos trabajar con el apoyo de Microsoft 365, en la que podemos programar videollamadas, cámaras encendidas, podemos compartir documentos, podemos compartir también videos, podemos compartir en PowerPoints o Prezi. Tiene la gran ventaja en ella, que podemos subir tareas, recibir tareas, poner documentos, tomar listas de asistencia, registrar calificaciones, calificar también en la misma plataforma, entre otras muchas ventajas que tiene esta plataforma de Teams. En las ventajas, pues ya las estuve mencionando de esto de la pandemia, pero pues tristemente lo que sucedió es que la gran desventaja de trabajar con esta forma, con esta modalidad, dada la situación, fue el no poder supervisar el trabajo individual de nuestros alumnos, que tuvimos una constancia de que estuvieran trabajando en el tiempo dedicado a la hora o a las horas de trabajo. Y pues era el voto de confianza con estos chicos y con estas chicas. Sin embargo, creo que sí hubo resultados, por lo menos en la manera personal, por los resultados que he obtenido en los grupos que he estado atendiendo durante este tiempo de pandemia. Y, por supuesto, pues está la, no sé si sea la palabra correcta, la despersonalización, la falta de ese contacto personal, el estar con sus estudiantes, lo que más nos ha pesado a todos. Y pues tengo la experiencia, por ejemplo, de conocer a Andy de manera presencial en algunos semestres que me tocó antes de la pandemia, pero no es así el caso de Jorge y de Miranda, que no he podido tener la experiencia de conocerlos de manera personal, pero sí de manera virtual. Ha sido pues algo muy similar, pero no es lo mismo, no es lo mismo el vivir esa experiencia. O sea, ha sido una etapa de convivencia, de situaciones en esta pandemia, de casos familiares, de casos personales, de docentes y de alumnos de la escuela normal. Y pues básicamente, pues este, ha habido pues ahí la forma de suavizar las situaciones y pues este, pues no me queda más que agradecer que me hayan dado la oportunidad de este momento y pues voy a ceder la palabra a nuestro conductor, a nuestro moderador, a Ángel. Muchas gracias por este momento que nos permitieron aquí en la Escuela Normal CUT Universidad. Muchas gracias, maestro Gerardo, por compartir pues toda su experiencia y nos comenta, pues a grandes rasgos, pues cuál fue su reto en cuestión de la tecnología y de la vivencia en persona, pues con el alumno, ¿no? Mencionó, de hecho nos hicieron una pregunta sobre una plataforma que se llama Chamilo. ¿Nos puede comentar a grandes rasgos qué es esta plataforma? Yo, ahí se menciona de Chamilo, yo no la trabajé realmente de lleno, la conocí, pero no la trabajé, no la trabajé, yo hago, hago y confieso que no la trabajé en la escuela normal porque se nos dio la oportunidad, se me hizo más fácil con los conocimientos que yo tenía previos de tecnología trabajar a través de Zoom y a través de correo electrónico y de WhatsApp, pero básicamente nada más tuve conocimiento de que la escuela trabajaba con Chamilo. Más que yo trabajarla, a los maestros se les dio la oportunidad de trabajar con la plataforma de Chamilo, yo no la utilicé durante el periodo hasta que se nos dio la capacitación de Teams y fue la que yo, se me hizo la más completa y fue la que me apropié. Pero la mención que hice respecto a Chamilo fue que la escuela, la escuela CUT Universidad nos dio esta oportunidad de poder trabajar con Chamilo, más yo no lo aproveché por situaciones de falta de experiencia y de conocimiento de la plataforma. Muchas gracias maestra, entonces es una plataforma específica que maneja CUT Universidad, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces pues muchas gracias por su participación, vamos ahora a cederle la palabra a la maestra Adriana López. Adelante maestra, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, espero que me escuchen muy bien. Gracias Diana, mi nombre como ya la escucharon, soy la maestra Adriana López, imparto las asignaturas que se refieren a la enseñanza en segundo idioma inglés y además tengo la dicha de ser la tutora de las licenciaturas de educación preescolar y primaria de los quintos semestres. Les voy a contar un poquito de mi historia aquí en la familia CUT. Yo llego a CUT en octubre del 2020, esto quiere decir que ya estábamos en confinamiento, que ya estábamos comenzando este nuevo semestre ya en pandemia totalmente, es 100% en línea, yo tenía vagos conocimientos como muchos de nosotros, ¿no? Sobre lo que eran estas plataformas digitales para trabajar. Me presentan Chamilo y efectivamente yo trabajo con Chamilo, que es la plataforma que trabaja CUT Universidad en todas sus modalidades, creo yo. Esta plataforma es básicamente un depositario de tareas, revisamos tareas, se pueden mandar documentos grandes como libros, se comparten enlaces de video, se pueden hacer videollamadas, pero en lo personal yo no pude, no supe usar, me pasó lo que el profe Najar, ¿no? Estábamos empezando en estos tiempos con unos conocimientos muy básicos, ¿no? Nosotros como docentes, les cuento un poquito, soy maestra de educación primaria, tengo 22 años de experiencia como maestra de educación primaria, y como maestra de inglés, pues también tengo por ahí mis años, ¿no? Entonces, posteriormente nos dan esta capacitación de Teams, como dijo el profe Najar, es una plataforma muy completa, igualmente tareas, trabajos. A mí lo que me encantó de esta plataforma de Teams fue el por trabajar en equipos y en que los chicos, por ejemplo, en mi clase, que tenían que hacer mucha interacción, pues pudieran grabarse, corregirse, escuchar, compartir videos, compartir enlaces, por ahí pueden ver algunas fotos de estos eventos también. Obviamente también se prestaba para hacer eventos, por ahí pueden ver la parte de las asambleas virtuales que también se aprovecharon mucho, todo esto desde Teams, ¿no? Agregando a todos, todos los docentes y los alumnos que pertenecen a la normal. Bueno, pues ahí pueden ver algunas de las fotos que tenemos de estas asambleas virtuales en Teams, que es una plataforma muy noble, ¿no? Para mi gusto. Bueno, fue, como les digo, todo un rato para mí, yo creo que fue algo que también nos enriqueció mucho como docentes y como alumnos, ¿no? Porque aprendimos a compartir mucho más material audiovisual, aprendimos a diseñar muchas cosas, entonces tiene también sus ventajas el estar en línea, ¿no? Además de, pues, protegernos y cuidarnos, pues tiene estas ventajas maravillosas en donde los materiales audiovisuales se dan de manera más rápida, más clara, sin la necesidad de, espérenme, voy a conectar el cañón, voy a conectar la computadora, cierren cortinas, esperen que no haya tanta luz o que a lo mejor la luz le da el pizarrón y ya no se proyecta bien, entonces es una manera mucho más efectiva, ¿no? La mayoría de los, de los alumnos, y yo creo que el 100% de los alumnos aprendieron a manejar estas herramientas, se enriquecieron como alumnos, se enriquecieron como futuros docentes. Es bien, bien lindo saber que, pero es que no sabía cómo hacerlo y ahora ya lo sé hacer, ¿no? Y esto les va a ayudar mucho porque, por ejemplo, en mi asignatura, les voy a hablar un poquito ahora de la asignatura de inglés. La asignatura de inglés no es como cualquier curso de inglés que hayas tomado en tu vida, en tus primaria, secundaria, preparatoria, no es para nada el inglés que te imaginas, ¿sí? No es el sentarte y, yes, miss, no, miss. Entonces, ahora vamos a trabajar el verb to be. No, 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 no. Estos cursos de inglés, los seis semestres que vas a llevar de inglés, obviamente van a incrementar tu vocabulario, ¿sí? Estamos en frontera. Muchos de nosotros nacimos, crecimos escuchando televisión en inglés, música en inglés, y se espera que cuando tú llegas a nivel universitario, manejes cierto nivel del idioma inglés, por lo menos a nivel básico. Pero, ¿qué está pasando si tú llegas a, por ejemplo, en este caso a la normal y no manejas nada de inglés? No te preocupes. Estas asignaturas están divididas en tres bloques. Los primeros dos bloques son para que tú incrementes tu nivel de inglés, para que aprendas esa gramática, para que practiques de una manera distinta, ¿sí? Para que todos estos conocimientos que a lo mejor por ahí quedaron huequitos en tu formación como estudiante, bueno, ahí caigan, ¿no? Además, la última parte es sobre profesionalización del inglés. ¿Qué es esto? Bueno, recordemos que la asignatura del segundo idioma, en este caso el inglés, es parte ya de la currícula habitual de preescolar y primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se pretende? Que tú con esos conocimientos, y eso se hace en el tercer bloque de cada semestre, tú los apliques. Tú encuentras las herramientas, crees las herramientas. ¿Para qué? Para que en un futuro tú vayas a la primaria, al preescolar, y des esa clase, ¿no? No es lo mismo dar una clase de números, por ejemplo, para niños de preescolar que para niños de sexto grado. No es lo mismo dar una clase de la descripción de viviendas para niños de nivel inicial, que a lo mejor están en quinto año, pero nunca han recibido inglés, a darla para los niños que están en nivel intermedio, que a lo mejor pueden estar en tercero o cuarto grado, pero ya han llevado cinco o seis años de inglés, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se va aprendiendo durante el curso de inglés. Ahora, como tutora, les dije yo, que también tengo esa dicha, estas tutorías consisten en un acompañamiento, yo le llamo acompañamiento 360. ¿Por qué acompañamiento 360? Porque tuvimos que llevar la escuela a la casa, ¿sí? La escuela entró a las casas, la escuela llegó e invadió nuestros hogares. Entonces, hay muchas cosas que influyen en el alumno y a su desempeño académico, puede ser lo familiar, lo económico, lo emocional, no sé, cosas externas que estando en casa, pues pegan más, ¿no? Entonces, nosotros como tutores tenemos que ver todas esas áreas y tratarlo desde el modelo humanista, ¿no? Ver al alumno como un ser integral. Brindamos esas asesorías necesarias para que los alumnos estén bien, se encuentren de manera armónica, participen de buena manera, ¿no? Bueno, todo esto un poquito más les va a hablar la doctora Brenda Vallejo un poquito más adelante. Espero que haya quedado un poco claro de lo que es nuestras participaciones aquí en la normal. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, un espacio aquí comercial. Quiero saludar a la gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por estar acompañándonos esta tarde de este bonito viernes. Gracias, gracias. Como se los dije en un principio, si tienen alguna pregunta, algún comentario referente a la escuela normal CUT, este es su momento porque están de los más importantes de la escuela normal. Así que cualquier pregunta o comentario, aquí con mucho gusto los podemos atender. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Adriana, perdón, por compartirnos esta información tan valiosa. Sobre todo, ¿en qué consiste la materia de inglés? Porque a lo mejor pensamos que vamos a entrar y vamos a tener todos estos conocimientos que nos dan, pues, en la secundaria, en la preparatoria. Desconocemos que estos conocimientos los podemos aplicar, ¿no? A nuestros futuros alumnos. Y bueno, ahora vamos a cederle la palabra a la maestra Brenda Vallejo. Bienvenida, bienvenida, maestra Brenda. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me gustaría iniciar con platicar un poquito cuál es mi trabajo. Yo soy en el área histórico-social. Es la cátedra que impactó diferentes materias, pero en su gran mayoría es histórico-social. Me toca impartir materias como historia, como cívica y ética, pero en el caso de nosotros enseñamos a los alumnos a dar las clases. Evidentemente vemos todos los temas que ellos impartirán en educación primaria, pero enseñamos haciendo. Es nuestra manera de ser maestros en la normal. Otra parte de mi trabajo, pues, es ser tutora. Para tutora, no se estudia y sí se estudia. ¿Por qué entro en blanco y negro? Bueno, porque para ser tutor, pues, necesitas tomar diplomados, necesitas leer muchos libros, necesitas apoyarte del Departamento de Psicopedagogía, que en nuestro caso la normal CUT está siendo cuidada, cobijada por Universidad CUT de Tijuana. Y la universidad tiene un departamento grande, fuerte, profesional, que nos apoya a los tutores. El trabajo de un tutor es acompañar 24-7 a los alumnos. Desde que se están escribiendo, una vez que el alumno dice, sí, me quiero quedar en la normal, entonces nos toca conocerlos a nosotros, nos toca hacerles toda su ficha de quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus necesidades, tus alegrías, tus miedos, en qué te puedo ayudar. Y a la semana tenemos una hora clase, una hora clase que se planifica. Así como planificas cualquier materia, así planificas las sesiones que vas a tener en tutoría. cómo se planifican en base a las necesidades que hay en ese semestre. Nosotros cuando entramos en pandemia, pues tuvimos un gran choque, obviamente a nivel humano y a nivel académico, y fuimos transformándonos para apoyar a los alumnos, porque sabemos que de acuerdo a la UNESCO y a todos los planes vigentes es el niño al centro. Y en este caso nuestros niños, bueno, son estos jóvenes que están estudiando para maestros. Cuando nos pusimos a revisar cómo nos íbamos a transformar, a mudarnos aquí, ya trabajamos con una plataforma que la Universidad CUT paga, que se llama Chamilo, sin embargo, nada más se usaba para subir tareas y hacer tareas. La universidad compró una más grande, que es la que usamos ahorita todos, que se llama TIMSS, porque nos estábamos perdiendo del contacto humano. Y al perdernos del contacto humano, nos estábamos perdiendo la tristeza, la necesidad, el miedo, el mirar esas caritas, cómo te sientes, estás entendiendo o no estás entendiendo. Y esto va a nivel totalmente humano. La normal CUT maneja un programa humanista. Al ser CUT somos humanistas, creamos un pensamiento crítico o potencializamos el pensamiento crítico en los alumnos, pero los enseñamos mediante nuestro actuar día a día. Los maestros de la normal CUT no nos creemos que sabemos todo. Nos vemos como seres humanos que aprendemos todos los días y nuestros alumnos nos enseñan. En el caso de muchos de nosotros, los alumnos nos enseñaron todo el área de TICS, que ellos siempre van a estar más avanzados, y nos decían, mire, profe, píquile aquí, muévale acá, yo le ayudo a compartir. Entonces fue un aprender, aprender, hablando de los cuatro pilares de la educación. La tutoría se enfoca en el CER. Era muy importante en pandemia que el alumno siguiera al centro, pero nos importara el CER. ¿Cómo te sientes? ¿Qué miedos tienes? ¿Estás aprendiendo? ¿Sientes en casa que no te apoyan? Porque hubo muchos problemas a nivel personal. Profe, es que mi mamá no le bajan la novedad. Entonces están jugando. Tuvimos que entender que la escuela se metió a la casa, no al revés. Y hubo que platicar con los alumnos, decir, oye, ¿y por qué no te acomodas de tal manera en tu casa? ¿Por qué no haces gestiones con tu familia? Y les dices, yo te ayudo en la mañana a limpiar la casa y en la tarde, ¿qué te pareces si me das tantito silencio? Etcétera. Todo eso se empezó a ver, pero como tutoras, las maestras empezamos a trabajar todo el área de becas, todo el área socioemocional, todo el área familiar. Nos hicimos amigos de sus familiares, porque afortunadamente los alumnos nos empezaron a apoyar a todos nosotros, porque cuando empezó la pandemia nos enfermamos todos, alumnos y docentes. y hay tan hermosas historias donde los alumnos platicaban con nosotros y nos decían, profe, profe, yo ya paso por ahí, hágale de esta manera, profe, mire, yo sé de un tanque de oxígeno, ¿qué tal si se lo presto? profe, mi mamá es enfermera, profe, mi papá es doctor, yo le puedo ayudar. Todas esas cosas que se dieron, se dieron porque nos comunicamos. ¿Cómo nos comunicamos? Híjole, creo que el WhatsApp, el Messenger, el Facebook, usamos todas las redes sociales y aprendimos a querernos. Había veces que un profe de repente ya no se presentaba y el alumno nos enojaba, nos decía, ah, ese profe ya no nos quiere. No es, ¿qué le pasa a mi maestro? Espero que no se haya enfermado. Ahorita le llamo a ver qué le sucede. Igual, el alumno, el alumno que no se presentaba, el maestro decía, ¿qué le está pasando a mi alumno? Me voy a comunicar. Maestro, oficialmente, tutores somos dos. La maestra Adriana que está aquí presente y yo, pero toda la planta docente se convirtió en tutor también. Y nuestros alumnos también se convirtieron en tutores al preocuparse por nosotros y preocuparse entre iguales. Porque muchas veces nuestros alumnos han hecho tutorado, con sus compañeros. Entonces, eso se va actualizando día con día. Ahorita nosotros estamos en una fase de clase presencial por aquí. ¿A qué me refiero con clase presencial? Pues que los alumnos se presentan uniformados con todos sus materiales y toman clase con cámara prendida. El maestro también está con clase con cámara prendida y que creen, estamos platicando. Profe, otra vez. Profe, no la entiendo. Profe, le explico. Profe, le muestro. Profe, estoy ayudando a mi compañera. Vamos bien. Y todas esas cosas que se dan, a lo mejor no estamos en modo humano, como decimos nosotros, pero estamos por aquí. Estamos aprendiendo. Porque nuestros alumnos tenemos el orgullo, la fortuna de que ellos escogieron estas carreras. Licenciado en educación preescolar, licenciado en educación primaria, lo quieren, les gusta y estamos aprendiendo juntos. Una de las cosas que nos queda es saber que cuando ellos terminen su licenciatura van a ser mejores que toda la planta docente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Brenda. Es muy valioso todo esto que nos comparte porque sí es bien importante que nuestros alumnos, nuestros futuros aspirantes, nuestros maestros se sientan acogidos y se sientan apoyados, que sepan que se cuentan el uno al otro y que hay esta comunicación de que si falta o si le pasó algo, pues cuenta con el apoyo y sobre todo también en la cuestión de las clases. Entonces, no, si no le entiendo, no estoy de una forma pues en físico en el salón en el cual a lo mejor me puedo quedar y le puedo preguntar al maestro, no? Pero hay estas herramientas de comunicación en las cuales pues todos nos hemos venido adaptando, que nos han facilitado y que nos han apoyado para que podamos pues seguir avanzando. Y bueno, maestra, pues muchas gracias. Ahorita ya nos toca hablar con nuestros alumnos destacados que se encuentran aquí con nosotros. Y bueno, nos gustaría cederle la palabra a Jorge Emilio. Hola, Jorge Emilio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo por los vivos de Facebook. Muchas gracias por la atención y pues a mí me gustaría iniciar un poco sobre cómo fue ingresar a la escuela normal del CUT desde la modalidad en línea. Hemos sido, creo que si no mal recuerdo, dos generaciones las que hemos ingresado hasta ahora en la modalidad en línea. Yo creo que ha sido un camino, aunque un poco incierto para la primera generación, para la segunda generación también es un poco innovador el regresar a clases en línea y pues empezar con esta nueva, no solamente esta nueva etapa como lo puede ser la universidad, en cambio también hacerlo en línea es como que un plus a ese nerviosismo y hace qué va a pasar, cómo los voy a conocer, cómo me voy a llevar con ellos. Pero aquí en el CUT nos enseñan a hacer como comentaba la profesora Brenda Humanistas y nos enseñan a cómo tratarnos como personas no solamente entre iguales, sino como con los mayores, como lo pueden ser nuestros padres, nuestros docentes, incluso también cómo vamos a tratar a los alumnos en el salón de clases, incluso fuera del salón de clases, porque al fin y al cabo no solamente son nuestros alumnos, sino son los niños que vamos a formar para el Nuevo México. También pues haciendo un poco de recapitulación, cómo se han adaptado los temas didácticos, los didácticos, perdón, y en todo caso lúdicos a esta modalidad en línea, ha sido muy divertido, aunque difícil, no puedo mentir, tanto por parte de los docentes como para la adaptabilidad de los alumnos, es algo pues, como ya comentaba, difícil, pero no imposible para las personas, yo creo que nada llega a ser imposible, pero sí es este, de recalcar cómo creamos nuestro propio material didáctico con cosas que llegamos a tener en la casa, y pues cómo es que empezamos a trabajar con temas que en personas son pues interactivas, y en línea buscamos la manera de hacerlas interactivas, creamos nuestras propias salas en la plataforma de Teams, para tener como esos grupitos de, ay, vamos a salir al patio, a las mesas, para juntarnos con mi equipo, y esos son los grupos de Teams que hacemos en la plataforma, en todo caso usamos las pizarras online, cuando queremos escribir o mostrar algo, la presentación de pantalla, es nuestro material audiovisual en todo caso, también la introducción a las prácticas docente ha sido todo un tema, desde la modalidad en línea, hablamos de las clases como la comunicación, el lenguaje y comunicación, como herramientas para la observación del docente, ciencias, y pues matemáticas, que son los que yo quise abarcar en este, en estos pocos minutos que tengo para expresarme, la primera clase que mencioné fue herramientas para la observación, que es sobre el docente Joel, que si pues llegan a ingresar al CUT, que esperemos y sí, siempre estamos con las manos abiertas a todos, se adapta a la observación, como ya mencioné, la cual nos sirve como una herramienta, para poder conocer el entorno de la clase de un docente, y conocer los métodos más factibles, para la implementación de un tema, tenemos en todo caso, la clase del profe José Luis, que es aritmética, matemáticas, que trabajamos los temas del libro, y ponemos en marcha pues, todo lo que conocemos, creando nuestras propias problemáticas para el estudiante, la clase del docente Najar, que nos está acompañando, que practicamos las teorías y enfoques de distintos autores, pedagogos, basándonos en sus argumentos, y vemos qué tan factible, incluso, qué tan factible es, incluso trabajamos la observación desde un punto de vista de la comunicación, como les mencionaba, ya sea gramática, la fonología, pues etcétera, y la clase del docente renovato, que es la clase de ciencias, donde creamos desde ser nuestros propios enfoques didácticos, desde este par de pilares, como lo son en la ciencia, que es la modelización y la indagación, eso por parte de las prácticas docentes, y ya hablando, ya para finalizar, hablando un poco sobre lo que es representar a la normal, yo creo que es la manera, pues, tal vez no siempre es fácil, pero siempre es bueno representar a una universidad, y qué mejor que el CUT para ello, y nos han enseñado que un docente es como una llave de varias cerraduras, una herramienta para realizar muchas cosas, porque un docente no solamente abarca, un docente primario, un docente preescolar, un docente en general, no solo abarca un tema, conoce sobre mucho, y trata siempre de innovar, y de, pues, no solamente practicar, sino, pues, practicar con los temas teóricos, sino también practicar y poner en marcha, lo que van a ser los nuevos estudiantes, los nuevos mexicanos que estamos formando, esa sería mi, mi, mi participación, y le dejo la voz a cualquiera de nuestros dos moderadores, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, es muy, pues, importante esa información que nos acabas de compartir, este, hasta yo ya me enamoré de la escuela normal, aunque esa no sea mi profesión, pero son las materias que mencionaste realmente, pues, sí, sí son importantes que todos los que tenemos en algún futuro pensado, a lo mejor, y esta parte de la docencia, que conozcan lo, cómo se pueden desarrollar, ¿no? Y lo que pueden hacer. Jorge, me gustaría que nos comentaras, o con tu experiencia, por ejemplo, si sentiste algún cambio, porque también te tocaron en la preparatoria de las clases en línea, ¿verdad? ¿de cómo sentiste tú tu cambio en la preparatoria y ya que entraste a la universidad en cuestión de las clases? Yo creo que es un salto muy grande como tal vez el dar el salto de presencial en línea puede ser grande, incluso ya sumándole a esto, como ya comentaba, el cambiarte de la preparatoria de la universidad a la distinción que hay en clases de preparatoria de la universidad en el CUT, yo creo que es sobre todo que ya no ves a los temas desde un punto de vista del estudiante, sino ahora también estás viéndolo desde un punto de vista docente, y llega a ser pues innovador para ti, porque, porque pues empiezas a decir, todo esto es lo que estaba viendo, o sea, posiblemente como estudiante ves una fracción, pero todas esas hojas que dejaste en blanco de los libros, cuando estabas estudiando, las ves ahora como docente, y te das cuenta de por qué a veces no se llega a terminar con la planificación del docente, que son pues distintas, distintas, distintos, pues temas los cuales no puedes llegar a tomar como docente, pero sí ya hablando un poco sobre lo que es la modalidad del CUT y las clases, yo creo que pues al ser un poco, bueno es que en lo personal yo era un estudiante de, no quiero decirlo porque va a sonar malo, pero era no de muy buenas calificaciones, pero ya al entrar a la universidad empiezas a hacer lo que te gusta, y te das cuenta de que todo es más fácil cuando lo haces desde el corazón, y yo creo que esa es la distinción, que cuando empiezas a entrar a la normal y sabes que es lo que quieres, ya todo es fácil, porque nada más que hacerlo con el corazón, y ya todo se torna a tu favor. Muchísimas gracias Jorge, en verdad es muy valioso lo que nos acabas de compartir, y bueno, vamos ahorita a ceder con la participación de Miranda, hola Miranda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por permitirme participar principalmente en este foro, y yo quiero hablar, tocar dos puntos importantes para empezar, que sería la motivación docente, y un poquito de mi experiencia, porque van juntos, mi experiencia entrando a la normal, ¿cómo fue? Bueno, pues principalmente, fue una época difícil para mí, más que nada en lo emocional, porque yo estaba terminando mi preparatoria, y terminé mi preparatoria en línea, entonces todos mis eventos, graduaciones, fiestas con amigos, todo se canceló, entonces en esa etapa de mi vida, era mi prioridad, entonces llegar a la normal, con todas estas situaciones emocionales, que no me favorecían, fue un cambio muy brusco para mí, y más que entrar en línea, entonces aquí es donde abordo la motivación de los docentes, creo que ese cambio, y entrar con docentes empáticos, docentes flexibles, docentes que aman enseñar, que su pasión es enseñar, encontrarme con ese tipo de docentes, creo que me ayudó mucho, en mi formación principalmente personal, porque si yo no estoy bien como persona, no voy a poder fluir como profesional, entonces en esta parte personal, quiero agradecer a todos mis docentes, que me recibieron en primer semestre, porque la persona que entré en primer semestre, como Miranda, a la que soy ahorita, es una persona totalmente diferente, y se lo agradezco a mis maestros, que conocí en la escuela normal, como el maestro Najar, la maestra Adi, que fue hasta octubre, la maestra Brenda, el profesor José Luis, el profesor Renová, el profesor Lázaro, que cada uno a su manera, creo que, para favorecer a nuestro desarrollo, tanto que se toca el tema, en los aprendizajes claves, de los niños, que es que tengan esta habilidad, de seguir investigando, que sean, creo que a final de cuentas, es lo que los docentes, también están buscando en nosotros, que vamos a ser futuros profesionistas, que vamos a ser futuros docentes, futuros licenciados en educación preescolar, o primaria, y considero que cada uno de ellos, fomentó de manera extraordinaria, en su campo formativo, lo que nosotros necesitamos, para seguir creciendo, creo que una de las frases, que el director nos comentaba, cuando empezamos, que nunca se me, no necesito transformar, todo tu proyecto funcionando, para que tu estrategia, pueda funcionar, y eso ya es innovar, y recuerdo una actividad, que hicimos, que nos tocaban prácticas docentes, a nosotros, y la innovación del CUT, fue ok, no puedes practicar con niños, no están las conexiones viables, para que sea en línea, entonces tus maestros, vamos a hacer, nosotros como estudiantes, lo que hicimos fue, presentar nuestra planeación, con actividad, inicio, desarrollo, cierre, voy a utilizar, estos recursos didácticos, voy a anexar, estas adecuaciones, o estas observaciones, que yo quiero ver, o quiero enfocarme, en ese aspecto, y eso fue lo que nos iban evaluando, nuestros maestros, entonces nuestros maestros, fueron nuestros alumnos, por ese momento, y esa retroalimentación, fue muy gratificante, para cada una de mis compañeras, y para mí, creo que de esa actividad, aprendimos mucho, y todas salimos, muy satisfechas, porque aparte, funcionó como un examen semestral, y nos benefició, a cada una de nosotras, más que nada, en ese aspecto, de la calificación, también, lo que comentaron, del trabajo colaborativo, se perdió esa, como esa magia, de trabajar en equipo, sin embargo, el CUT, promovió estas, nuevas rutas, de trabajo, de ok, estamos trabajando, en una plataforma nueva, como Teams, te vas a las salas, y trabajamos en equipo, en cada una de las materias, que fue muy bueno, este trabajo en equipo, para trabajos en equipo, entonces, sí, agradezco mucho, esta motivación docente, que cada uno de los maestros, nos está proporcionando, a nosotras, porque, los alumnos, nos adaptamos, a una nueva forma de trabajo, y los maestros, lo estemos logrando, maestros, y alumnos en conjunto, creo que es algo, impresionante, para la escuela normal, entonces, lo que yo les diría, a estos próximos aspirantes, es que también, como lo comentó, mi compañero Jorge, que todo sea con el corazón, que todo sea con tu interés, que todo sea, lo que tú quieres hacer, y lo que tú quieres lograr, tener bien claras, esas metas, porque creo que eso, te va a llevar al éxito, entonces, el espacio, que me brindaron, para poder expresar, acerca de mi experiencia, estando en el fútbol, Muchísimas gracias, Miranda, nos da mucho gusto, que puedas compartir, todo, pues, tu vivencia, y todo el apoyo, que te han brindado, los maestros, y sobre todo, que puedas expresarnos, pues, el cómo te sientes, ¿no? Igual que Jorge, y que todos los que estamos aquí, aquí presentes, y ahora vamos, con la participación, de Erandi Cortés, bienvenida Erandi, hola Diana, muy buenas tardes, hola a todos, los chicos, este, maestros y docentes, que el día de hoy, nos acompañan, por transmisión en vivo, y los que nos están acompañando, en este momento, el día de hoy, yo les vengo a hablar, este, acerca, de la transición, de mi experiencia, como alumna, en la transición, que nosotros, tuvimos, de estar de manera presencial, a trabajar, de manera virtual, la verdad, yo podría tardar, horas y horas, contándoles acerca, de mi experiencia, porque, a decir verdad, ha sido una experiencia, muy grata, he compartido, muchísimas cosas, con mis compañeros, y maestros, la verdad, no se imaginan, cuántas, vivencias, que la verdad, jamás, jamás voy a, este, olvidar, para iniciar, pues todos, ya sabemos, que, en el, cuando inició la pandemia, nos vimos, en la necesidad, de trasladarnos, a casa, a casa, detrás de un dispositivo móvil, el cual, miramos a nuestros compañeros, y maestros, este, detrás de una pantalla, debo de confesar, que a un inicio, fue un, un tanto complicado, un tanto difícil, porque, pues, nos tomó de sorpresa, pero, gracias a toda, a la escuela normal, y a su planta docente, que nos brindaron, las herramientas necesarias, para poder continuar, con nuestras, este, clases, fue, una parte, muy, muy fundamental, ya que, nosotros, realizamos, diversas actividades, como si estuviéramos, de manera presencial, como asambleas, juegos, canciones, actividades, recreativas, e incluso, este, los maestros, hacían pequeñas actividades, en cada una, de sus clases, todo esto, como ya lo mencioné, fue gracias a ello, que nosotros, pudimos continuar, y, como lo mencioné, no fue nada fácil, la verdad, este, debo, confesar también, que fue, difícil, fue muy, muy difícil, a un inicio, pero, los maestros, nos brindaron, apoyo emocional, apoyo educativo, como lo mencionaban, algunos maestros, que dijeron, acerca, de, de que si un maestro, faltaba, a nosotros mismos, este, maestro, que sucede con, no, el maestro Naja, o los maestros, maestro, este, que sucede con la alumna, grande, este, y gracias, por su participación, gracias a todos, gracias, no, gracias a ti, Randy, muchísimas gracias, por, por compartirnos tu experiencia, y sobre todo, es sumamente interesante, el, el conocer, esta transición, de, de, de estar en lo presencial, y luego a lo virtual, y hemos estado hablando, de una adaptabilidad, a, a, a esta, a esta modalidad, bueno, pues, muchísimas gracias, alumnos, por su, por su participación, y paso, a agradecer a las personas, que continúan con nosotros, a través de Facebook, like, muchísimas gracias, breve comercial, e invitarlos a que nos sigan, a través de otras plataformas, que es nuestro canal de YouTube, CUT Universidad de Tijuana, también tenemos, TikTok, que es CUT Universidad de Tijuana, también, y por supuesto, Instagram, también contamos con Instagram, nos pueden encontrar, de igual manera, como CUT Universidad, y bueno, ya tenemos nuestra primera pregunta, de parte de Valeria Cota, vamos a atenderla, que dice, buenas tardes, buenas tardes Valeria, dice, ¿cuándo comienzan, las inscripciones, para la escuela normal? Interesante pregunta, y para ello, tenemos a la licenciada, Diana Castro, que es del departamento, de admisiones, ¿cuándo comienzan, las inscripciones, para la escuela normal? Muchas gracias Ángel, hola, ¿qué tal Valeria? Mira, ahorita, las inscripciones, para la escuela normal, es un proceso, que tú tienes que realizar, se lleva a cabo, un registro, que es lanza una convocatoria, aproximadamente, en el mes de marzo, pero si es bien importante, que te comuniques, con nosotros, o si puedes dejarnos, tus datos a través, de Messenger, o aquí, en el video de Facebook, para poder contactarte, y explicarte a detalle, debido a que, se maneja una fecha, específico, en la cual, tú tienes que registrarte, tienes que seleccionar, el grado educativo, en el que quieres aplicar, sea primaria, sea preescolar, y tienes que seleccionar, la universidad, en la que tú quieres ingresar, nosotros, te damos todo, un acompañamiento, y una asesoría, previo, a este registro, y durante todo el registro, porque manejan, fechas específicas, en las cuales, te registras, tienes que hacer, un pago, aproximado, de 500 pesos, que es un derecho, examen de admisión, y tienes que subir, una serie de documentos, y posteriormente, te dan una ficha, para, donde te especifican, el día, y la hora, en la cual, tú tienes que hacer, tu examen, todos los años, cambia un poquito, el proceso, es muy, este proceso, pues es similar, año con año, pero si tienes, que estar al pendiente, para que no se vaya, a pasar ninguna fecha, ni tampoco, ningún requisito, entonces, te invitamos, a que nos dejes, tus datos, o nos contactes, igual, si tienes en donde anotar, voy a poner, mis datos al final, para que se comuniquen, directamente conmigo, todos aquellos interesados, y poder asesorarlos, con todo este proceso, muchas gracias. Gracias a ti Diana, y bueno, ya escuchamos, de parte de los docentes, de los estudiantes, ahora vamos a escuchar, al director, de la escuela normal CUT, al doctor Juan Esteban, Rubio Paredes, buenas tardes doctor. Muy buenas tardes, aspirantes, apreciables alumnos, y distinguidos, catedráticos, Diana, gracias, por el apoyo, que nos ha estado brindando, y Ángel, de igual forma, aquí lo importante, de lo que hoy se expresa, y lo quiero decir, me dirijo a ti, aspirante, es que puedas tú, constatar, a través, de los alumnos, futuros docentes, y, los catedráticos, de los cuales, como ya se planteó, es un aprender a aprender, podrás tú, tomar la mejor elección, el acudir, en el momento, de que esta convocatoria, se publique, acudir rápidamente, al área, al área de admisiones, del centro universitario, de Tijuana, normal, y ser atendido, por Diana, pero, aquí vienen, cuestionantes, que pudieran, seguirse generando, porque, si bien es cierto, el virus, no se ha ido, el virus, sigue, transitando, día con día, en nuestra ciudad, nuestro país, y en el mundo, lo que sí, te puedo asegurar, como director, de la institución, a ti, aspirante, futuro alumno, de que siempre, estaremos, apegados, en la búsqueda, de que tú, puedas llevarte, los mejores, procesos, de enseñanza, aprendizaje, a través de tus, catedráticos, y sobre todo, la gran importancia, que es, que tú, practiques, porque, a final de cuenta, tu profesión, si es que decides, elegirla, sea licenciado, en educación primaria, licenciado, en educación preescolar, es, una licenciatura, o son, licenciaturas, de práctica, de metodología, pero, sobre todo, muy teóricas, porque tienen, que trabajar, con esa parte, para que tú, en un momento, como futuro docente, puedas, lo que ya se mencionó, a través de los alumnos, innovar, transformar, seres humanos, porque esa es parte importante, le decía, o más bien, cuando me tocó, estudiarles, la licenciatura, en educación primaria, en una escuela, en la escuela normal, Unifront, me decían mis maestros, estás retomando tú, una carrera de vida, hoy, como director, de Nomar Kut, transformo, esa parte, es una carrera, de vida, tú, quien inicias, o decides, iniciar, como futuro docente, tendrás que empezar, a transformar, tu ser, ¿por qué? Porque tú serás, el espejo, donde se reflejarán, esos alumnos, o esos pequeños, con los cuales, vas a, transformarles, la vida, porque es la parte importante, decía, la doctora Brenda, normal Kut, tiene un enfoque humanista, orientador, crítico, reflexivo, pero sobre todo, transformador, ¿por qué? Porque el docente, el maestro, el licenciado, en educación primaria, educación, preescolar, son transformadores, de sociedades, ese es el verdadero, licenciado, en educación primaria, o preescolar, transformador, de ser humano, transformador, de sociedad. ¿Por qué? Muchísimas gracias, doctor, y pues bueno, esta, esta sesión informativa, era precisamente, es precisamente, para compartir con ustedes, con futuros aspirantes, el, el, cómo se han estado llevando las clases, cómo se están llevando, y cómo se van a llevar, y que conozcan también, desde el punto de vista, tanto de los docentes, como de los estudiantes, la viva experiencia, aquí lo tienen, y pues no nos queda más, que agradecer, a todas aquellas personas, que nos acompañaron, a través de Facebook, esta sesión, quedará grabada aquí, en esta plataforma de Facebook, posteriormente será, vamos a también ponerla, en nuestro canal de YouTube, para su futura consulta, queda, queda aquí la licenciada, Diana, para compartir con ustedes, información, de mucho interés. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos, por su participación, nos ha sido de gran ayuda, para aclarar, pues bastantes dudas, de todos nuestros aspirantes, que tenemos en espera, y bueno, les, les quiero compartir, mis datos, para que los tengan, y se puedan contactar, conmigo, para cualquier duda, o una asesoría personalizada, o hacer todo este acompañamiento, acompañamiento de pre-registro, y de registro, y de proceso de ingreso, de la escuela normal, mi nombre, como ya lo mencionaba, es Diana Castro, estoy en el departamento, de admisión, de la escuela normal, de CUT Universidad, y mi número, de WhatsApp, es el, 664-292-3798, y el número, de oficina, es, 664-687-9449, les repito, los números, el de WhatsApp, es, 664-292-3798, y el número, de oficina, 664-687-9449, bien, también nos pueden, dejar un, un mensajito, por vía inbox, y, con mucho gusto, vamos a estar al pendiente, de sus comentarios, y pues bueno, muchas gracias, está levantando la, la mano el maestro, el director, perdón, Juan Esteban, le vamos a hacer la palabra, adelante maestro. Un det, un detalle, nada más que se me estaba, olvidando, y quiero pedir disculpa, para esos padres de familia, que nos pudieran estar, escuchando ahorita, normal, Malcud, también, también, también tiene, esta parte, de que siempre, está, en contacto, con los padres de familia, invita, a que se involucren, en las actividades, de sus hijos, de sus hijas, como, en la escuela primaria, como en el preescolar, porque, a final de cuentas, esto también es formativo, el futuro maestro, la futura maestra, debe de convivir, con este tipo, de indicadores, o actividades, donde se involucren, sus padres, padres, pero, lo más importante, de esto, y quiero que sí, quede muy claro, para los nuevos aspirantes, es que, siempre, estaremos, como directivo, como catedráticos, estaremos, involucrados, con la participación, de sus padres, porque, consideramos, que esto es, parte importante, de la transformación, de nuestro, alumno, alumna, y de nuestro, futuro, licenciado, o licenciada, en educación, gracias. Gracias a usted, doctor, también, docentes, muchísimas gracias, alumnos, también, agradecemos su participación, y apreciamos, demasiado, demasiado, aquellas personas, que nos acompañaron, en la transmisión, en vivo, nuevamente, gracias, por habernos acompañado, les deseamos, que sigan teniendo, una excelente tarde, cuídense mucho, por favor, y continúen, al pendiente, de nuestras redes sociales, la escuela normal, CUT, Universidad de Tijuana, les deseamos, que tengan un excelente, fin de semana, nos vemos, hasta pronto.